Muy buenas a todos, Youtube, espero que se encuentren super bien, aquí es Lipperakun comentando y bueno chicos, vamos a continuar en donde lo dejamos en el capitulo anterior chicos y bueno, antes de continuar y de comentar lo que quiero chicos, quiero decirles que bueno, este capitulo ya lo habia grabado chicos, pero, pero, al momento de volver a meterme al juego me di cuenta de que no se guardo, no se porque chicos, pero bueno, tuve que repetirlo todo, lo, mas o menos lo deje igual que en el video, en el ultimo video que subi chicos, y bueno, ya habia volvido a Vulpix y todo chicos, pero bueno, tuve que repetirlo, así que bueno, ya vamos a dejar de llorar por esa situación, y así que bueno chicos, también comentarles que no habia podido subir video porque tuve semana de exámenes chicos, y pues bueno, no tenia tiempo de editar y de subir los videos chicos, si me di un poquito mas el tiempo de poder hacer, como pueden ver, el layout del juego, espero que de esta manera les guste mas chicos, si no, también haganmelo saber en los comentarios, y bueno chicos, que vamos a hacer el dia de hoy, bueno, pues el dia de hoy vamos a ir a la guarida rocket chicos, asi es, a la guarida rocket, ya que como saben, derrotamos a la queridisima Erika chicos, la lider de gimnasio de ciudad azulona, y bueno chicos, entonces vamos a tener que volver a hacer todo lo que ya habiamos hecho, asi que vamos a tener que hablar con este señor nos va a dar el monedero, tenemos que volver a ir a el casino pokemon chicos, y bueno voy a recolectar alguna que otra ficha, que nos regalaban y estan ahi ocultas, no voy a dar mas a fondo chicos, no voy a agarrar todo asi que bueno vamos a hablar con esta señora, y bueno chicos pues basicamente era nada mas comentarles eso tambien decirles que me siento un poco mal de la garganta chicos, es por eso que no estoy ni gritando ni voy a procurar no alterar tanto la voz chicos, para no estar tosiendo porque va a incomodar a la gente, pero si lo aclaro no chicos, ya que aparte de tos, tambien tengo un poco de gripa y siento la nariz muy mal, pero bueno chicos vamos a ver que tal se nos da vamos a ver que es lo que nos daban aqui chicos no recuerdo bien pero bueno miren chicos, si hablamos con esta señora, nos van a dar estas cosas chicos, la bola de humo la semilla milagro, el carbón y esas cosas que nos van a ayudar aqui, bueno nos dan este pokemon, como pueden ver y aca que me parece que son mts asi que es chicos, mts y bueno vamos entonces para alla chicos espero de verdad que les guste la job que hice es algo muy sencillo chicos algo basico jamas habia hecho yo un layout en mi vida pero bueno no me quejo obviamente no le quiso agregar los nombres como tal ya que solamente nidoqueen y nuestro queridisimo war turtle tienen nombre chicos todos los demas los deje el nombre de himno jolteon cosas asi chicos entonces bueno si les apetece o si ustedes quieren que les ponga el nombre como tal pues haganmelo saber chicos para que yo lo haga entonces bueno chicos espero que les guste este video como les digo me siento un poco jodido de la garganta entonces por eso que hablo bueno espero que no se note mucho chicos la verdad voy a tratar de hacer el video lo mejor que pueda asi que bueno chicos vamos a continuar una vez que me gana la emoción chicos me gana la emoción asi que ahi esta pup pup y pues me parece que nada mas chicos vamos a recuperar esas y bueno aqui esta este primer combate del dia de hoy chicos contra este miembro del team rocket asi que saca nuestro ratiquet y vamos a probar a nuestro queridisimo nintel chicos que miren es que vean que ataque tiene especial es bastante bueno asi que vamos a seguir con el para subirlo de nivel y bueno chicos tambien ya estamos a punto de evolucionar a su forma final a nuestro queridisimo kame a nuestro wartortus vamos a tener por fin ya un blastoise y tambien a nuestro queridisimo pitjoto lo vamos a volver un pitjot asi que bueno chicos ya la verdad tengo ganas ya quiero que evolucione asi que vamos a tratar de de pelear lo mas que podamos chicos para que gane experiencia y evolucione lo antes posible asi que bueno chicos vamos a voy a tratar de no hacer tan largo este combate contra el team rocket de esta parte todavia falta otro combate chicos contra el team rocket ya que seria yo creo que el mas dificil por asi decirlo y bueno es un edificio chicos en el cual vamos a tener que estar teletransportándonos por varias partes chicos para encontrar objetos y cosas asi pero bueno eso ya sera mas adelante mientras tanto vamos a enfrentarnos por primera vez al team rocket proseguir la llave del ascensor chicos enfrentarnos a jovani que es el objetivo principal del dia de hoy y bueno tambien entrenar un poco mas a nuestros pokemon para que suban de nivel en especial a joldeons y a nuestro queridisimo ninetels chicos asi que bueno no podemos bajar asi que vamos a continuar por las escaleras asi que vamos para allá volida rocket seccion 2 nivel 2 como quieran decirle chicos ahi hay objetos y bueno este puzzle no es tan complicado chicos es bastante sencillo sencillo si no no esta tan dificil espero que me salga la primera porque ahorita yo ando diciendo esas cosas y ya despues va a resultar que no bueno chicos subimos al nivel 33 vamos a sacar a joldeons para que equipare o se iguale mejor dicho a nuestro queridisimo ninetels asi que bueno un subat nos viene bastante bien para joldeons lo vamos a reventar bastante facil un ratique chicos vamos a seguir con onda joldeons y ahi esta chicos bueno no bien ni siquiera llegamos a la mitad de la barra pero bueno asi que a ver vamos a ver como era esto lo voy a en lo que lo hago chicos voy a platicar un poco como estuvieron los exámenes y esas cosas ya que si hubo alguno que otro que si estuvo bastante complicado chicos a pesar de que pues si no estaba tan laborioso chicos pero si era algo complicado en el sentido de que confundían mucho las preguntas y cosas asi pero bueno chicos vamos a espero que me vaya bastante bien la verdad no les digo que wow yo me la pase estudiando pero pues si algo chicos entonces vamos a ver que tal se nos da asi que vamos a ver y pues nada chicos espero ya poder ya terminamos por asi decirlo la semana de exámenes entonces ya procuraré que volvamos a tener el mismo ritmo que llevábamos en el canal para que pues tengan un video chicos todos los dias y pues nada chicos tambien comentar y esto si yo creo que es importante ya que no he podido grabar nada chicos de Crash Bandicoot 2 es por eso que no he subido nada de ese juego entonces pues voy a tratar de en estos dias chicos ponerme un poco al corriente en ese sentido y tambien bueno ya dejé preparado alguno que otro video de pokemon en version verde hoja asi que bueno chicos vamos a ver que tal que tal se nos da ya quiero llegar sinceramente a la liga pokemon y ganarlo yo creo que es lo importante tambien ya quiero tener a snorlax chicos en el equipo ya que posiblemente a himno lo sustituya por snorlax ya que snorlax me va a ayudar muchisimo chicos de verdad es un gran pokemon nada mas que no he estado considerando demasiado mi equipo en el sentido de ataque defensa y ese tipo de cosas ya que nos vamos a llevar casi bueno no se chicos miren por ejemplo voy a plastoise va a ser una muralla nidoo queen es muralla nuestro queridisimo snorlax es muralla chicos y pues de atacantes o mejor dicho de pokemon rápidos pues jolteon ninetales y pidgeotto con un futuro pidgeot y bueno chicos tambien he estado pensando en que hacer con lapras osea esos pokemon como eventos chicos entre comillas tambien este nuestro queridisimo hitmonlee o hitmonchan tambien tengo dudas todavía pero bueno ya eso lo iremos viendo chicos yo lo menciono porque yo digo ah todavía falta pero se va muy rápido el tiempo chicos lo siento chicos y pues no estaria padre que nos ganara el tiempo me gustaria tenerlo decidido y ir viendo que se va a hacer chicos asi que bueno hacemos confusión matamos este queridisimo macho vamos a seguir con nuestro hitmon ya que lo quiero entrenar bastante bien chicos para que se enfrente al lider koga que es un pokemon tipo veneno asi que bueno frustración no me hace especial gracias chicos no me emociona como deberia de ser pero bueno vamos a dejarlo en que es la enfermedad la que no me dejo asi que bueno chicos asi que agarramos esto un caramelo raro bueno los caramelos raros chicos me gustan para poder venderlos no y pues conseguir un poco mas de efectivo y poder comprar pociones y pokebolas y todo ese tipo de cosas asi que bueno chicos vamos a ir mas hacia abajo es por aqui si por aqui chicos ahi estan agarramos el objeto y bueno creo que no nos falto ningun objeto asi que bastante bastante bien chicos asi que utilizaremos confusión chicos y bueno de un solo golpe obviamente le sacamos 13 niveles y bueno ahi esta otra vez y ademas si no tiene un ataque especial tambien bastante bueno a pesar de que desde mi punto de vista es mas atacante fisico chicos lo ven asi que bueno bueno atacante fisico especial entre comillas chicos ya que tiene los dos ataques bastante bien no es perfecto pero bueno en los dos se defiende ¿no? bastante bien y nos dieron unas gafas y las gafas lo que hacen chicos es potenciar los ataques de tipo siniestro asi que bueno nos va a servir para mordisco se lo vamos a dar de momento a bueno a Kame iba a decir blastoids chicos pero no también los blastoids lo siento chicos tuve que tomar un poco de agua para evitar toser ¿no? asi que nos dan aqui robo y obviamente al ser unos rateros nos tienen que dar algo relacionado a ellos ¿no chicos? asi que bueno tambien espero que no se oigan demasiado baja mi voz chicos obviamente al momento de editarlo y eso pues voy a subirle un poco para que no incomode o para que se alcance a escuchar por lo menos un poco y bueno chicos de verdad espero recuperarme pronto porque no me gusta grabar videos asi me gusta como poner un poco mas de energia asi que bueno vamos para alla ya casi terminamos chicos creo recordar si no creo que si chicos ya casi ya casi ya tenemos la la llave asi que vamos a poder este utilizar el ascensor asi que ah no esperen ya ni siquiera me acuerdo que nos vieron chicos pero bueno vamos para aca asi que por aqui por aqui chicos ahi estan y vamos ahora aja hacia aca pero chicos es que me confunde tanto verde sinceramente pero bueno y ahora es por arriba asi es chivas ahi estan asi que bueno casi se me voy y aqui esta chicos el ascensor y vamos a ir a la 4 chicos vamos a ir a la sala 4 y salimos por aqui ah que nervios chicos ya quiero enfrentarme a papá giovanni a papi giovanni el lider del team rocket chicos y pues vamos a ver que tal se nos da hubiera sido la clave chicos haber elegido a bueno a volvasor chicos para nuestra aventura pero como les digo tenia muchisimas ganas de llevar un pokemon agua yo como les digo siempre dijo a los pokemon de tipo juego yo creo que en futuras series de pokemon que suba lo van a notar chicos ya que como les digo me gustan mucho pero bueno obviamente también para que sea mas divertido hasta para mi pues cambiarle por ejemplo ahora te elegía un pokemon de agua a lo mejor luego le dijo a darle planta osea cosas así chicos por ejemplo en pokemon de blanco al de tipo planta chicos por ejemplo chicos yo no he jugado el pokemon diamante y perla entonces si lo subo y eso pues va a ser padre porque va a ser como jugarlo por primera vez incluso con ustedes chicos osea vamos a si alguno de ustedes tampoco lo ha jugado cosas así pues vamos a experimentar por así decirlo todos juntos y pues bueno yo creo que eso es lo divertido a veces por ejemplo este juego mas o menos me lo se entonces pues voy mas directo cosas así pero lo divertido de este juego chicos es perderse estar ahí buscándole hay gente que se desespera yo sinceramente no chicos a mi si me gusta que sea de esa manera por eso es un juego de rol de aventura y así así que pues hay que tratar de disfrutarlo lo máximo que se pueda ¿no chicos? así que bueno esperen un segundo ya chicos lo siento y bueno creo que su pokemon mas fuerte de Giovanni chicos es este Kangaskhan gran pokemon sinceramente lleva también creo a Nidoqueen y a Nidoqueen si no mal recuerdo la verdad chicos no no creo que si recuerdo a Nidoqueen si recuerdo a Nidoqueen y también a Kangaskhan y también lleva a Rhyhorn así que lleva pokemon tipo roca tierra y me parece que nada mas chicos así que bueno vamos para allá el combate contra Giovanni por fin chicos ya tenía muchísimas ganas ya quería como pueden ver parece que trae una master ball tres pokemon chicos y ah miren lleva entonces a Onix Nidoqueen y Kangaskhan chicos creo que si la verdad no me acuerdo chicos para que les estarían mintiendo pero bueno Onix eliminado chicos bastante fácil obviamente mas para Kame ya que es un pokemon tipo agua miren ahí esta Rhyhorn lo que les decía entonces en esta ocasión no lleva a Nidoqueen chicos creo que Nidoqueen y Nidoqueen lo lleva pero en la siguiente pelea contra él si mas no recuerdo ah perdón chicos y vamos a cambiar a a a a Prissy chicos vamos a llevar a Prissy ya que tenemos doble patada y vamos a ver si le podemos bajar por lo menos algo ya que Kangaskhan es un pokemon bastante bueno bastante bueno y miren le sacamos nivel chicos no demasiado pero si le sacamos nivel pero miren eso es lo que me cae mal tiene sorpresa obviamente nos hace retroceder ataca primero y aparte de eso tiene estado a favor miren nada mas es super eficaz chicos y miren no le bajamos casi nada y hay pokemon a los que matamos incluso de una sola patada y eso que Prissy bueno Nidoqueen tiene bastante ataque así que vamos a utilizar mordisco chicos para ver si lo hacemos retroceder golpe crítico y ni así chicos lo logramos por lo menos lo logramos retroceder y uff madre mía yo pensé que se iba a poner un poco más difícil y fíjense chicos el nivel que tiene o sea le sacamos niveles cuatro niveles chicos y ni aún así ni aún así o sea wow 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 así que bueno chicos ya lo derrotamos aquí se pone a quejarse nos da el scope slip ¿verdad? scope seal y ese nos va a servir para la ¿cómo se llama? la la torre pokemon chicos creo que sí ¿cómo se llama chicos? donde están los pokemon muertos donde está la la si el fantasma ¿no? de la mamá de cuban marowak chicos así que bueno nos enfrentamos a este señorito que va a sacar un grimer y yo creo que came sí came puede puede pero la pistola de agua cuánto le va a hacer de daño y bueno mitad de vida aproximadamente tal vez un poco menos utilizo opción chicos y bueno mordisco por si trataba de hacer envenenarme o algo así sigue coffee así que vamos a ir con mordisco y wow casi lo matamos chicos lástima que no lo hicimos retroceder pero bueno bastante fácil para acá mi nivel 34 chicos entonces se evoluciona hasta el 36 porque yo me acuerdo que había no me acuerdo si es venus chicos el que evoluciona antes creo que sí al 34 por ahí así que bueno luego lo investigaremos y bueno chicos vamos a salir de aquí vamos a ir yo creo que a curar a nuestros pokemon y prepararnos para lo que sigue ir también ir viendo que pokemon vamos a llevar y eso también no recuerdo en donde nos dan vuelo y esas cosas pero yo recuerdo que era por aquí más o menos pero bueno chicos eso ya lo iremos viendo más adelante y bueno chicos yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí espero que les haya encantado chicos de hacer así no olviden dejar ese pedazo de me gusta suscribirse si no lo han hecho y a los que ya están suscritos no olviden activar la campanita de notificación he vuelto chicos ya vamos a subir videos otra vez o procurar todos los días y pues nada chicos un saludo enorme espero que les guste la jodie estas cosas y pues nada chicos adiós hehehe Gracias por ver el video.